Digamos que te quedaste sin cosas que ver, te aburriste de ya haber revivido varias veces aquellos capítulos de tu anime favorito y de repente en algún medio de noticias online ves la noticia de Vuelve Digimon o Regresa Digimon en mayúsculas y recuerdas a Digimon como esa serie con niños perdidos en una isla con animales raros que evolucionaban en criaturas enormes que peleaban entre ellas y al ver la noticia ves a esos personajes pero en alguna de estas tres versiones y resulta que al aventurarte a explorar esos medios te encuentras con cosas que no recordabas, cosas nuevas y cosas diferentes pero con los mismos personajes Bueno, déjame decirte que eso es Digimon Adventure, lo cual es una parte de Digital Monster mejor conocida como Digimon la cual es una franquicia que tiene mangas o más películas, muchos animes, más de 60 juegos oficiales, mascotas virtuales, libros, juegos de cartas, audio dramas, obras teatrales y más Sin embargo, esto no te frena y quieres aprender y quieres saber más sobre esta maravillosa franquicia y sus específicos pero te encuentras con demasiada información y al leer sobre algo de esa información y compartirla en una red social te encuentras con una turba iracunda de personas dispuestas a aplastar todo intento futuro de investigar algo por tu cuenta y demostrar que lo que leíste en esa página que encontraste o que aprendiste quizá de la carismática, enérgica y acelerada voz de ese youtuber que te pareció que sabía mucho de Digimon ¡Ey! ¡Basta! Ya creo que muchos sabemos a dónde conduce esta espiral hacia abajo por eso, si estás perdido ante tanta información y hay cosas que no te cierran del todo, este video es para ti Aprender sobre Digimon puede llegar a ser algo complicado para nuevas personas curiosas por conocer diversos aspectos de esta vasta franquicia, por decirlo menos Así que vayamos paso a paso por algunas cosas básicas Como ya muchos saben, y es casi una obviedad decirlo, pero en este aspecto sirve para poner las cosas en contexto Digimon se encuentra desde su creación hasta la actualidad casi con el 100% de sus productos oficiales en japonés De ese porcentaje, una pequeña porción que no llega ni a cerca del 25% cuanto menos y quizá hablando en terrenos especulativos sea aún menor, está en inglés Y viendo en perspectiva de ese pequeño porcentaje internacionalizado y orientado a un público de habla inglesa Aún una porción minúscula y casi nula se encuentra en español Por ende, si nos encontramos en la búsqueda de aprender cosas nuevas de Digimon, en la mayoría de los casos dependemos de traducciones oficiales muy raramente encontradas en inglés o del trabajo hecho por fans para traducir mucho de lo que nunca salió de Japón, mayormente también al inglés Hay casos de grupos de fans que también se toman la labor de traducir mucho contenido como entrevistas, perfiles y juegos al español Lamentablemente estos casos son muchas veces aislados, raros y las personas que trabajan en ellos suelen la mayoría de las veces hacerlo por puro amor al arte y casi nunca llegan a ver retribución monetaria alguna por sus horas, meses y a veces hasta años de trabajo Ahora teniendo este pantallazo general de cuánto está abarcado por los idiomas en lo que respecta a la información pasemos a lo que concierne a las fuentes de información Digimon, si bien fue cambiante a lo largo de sus más de 20 años de vida trató de mantenerse dentro de unos mismos carriles en cuanto al trato de los saberes de sus universos y lo hizo por diversos medios Por un lado tenemos a los medios físicos dentro de los cuales encontramos artbooks, diccionarios, notas de revistas, entrevistas, mangas y juegos por nombrar algunos Y por otro lado tenemos a los medios digitales como páginas oficiales y este último es el que nos vamos a centrar ya que en la era digital en la que vivimos para un enorme porcentaje de quien vea este video va a ser más práctico acceder a los primeros a través de este segundo del que hablé así que pasemos a lo que son los medios digitales Si buscamos rápidamente información sobre Digimon en internet hoy en día vamos a encontrarnos con dos importantes grupos que pueden dividirse en dos categorías importantes a diferencia los oficiales y los no oficiales Dentro de los oficiales se encuentran la página oficial de Digimon y las redes sociales de Digimon y dentro de los no oficiales se encuentran las wikis, foros, blogs y redes sociales de fans dedicados Y antes de que me vayan a la jugular con esto, no estoy incluyendo videos de Youtube Aunque sea la fuente más cómoda para muchas personas las personas detrás de los canales que enfocan su contenido en Digimon se apoyan de las ya mencionadas fuentes oficiales y no oficiales por lo que los videos de Youtube en este aspecto son una ramificación de las redes sociales transformándose como un medio para comunicar información o desinformación sobre Digimon dependiendo del criterio de la persona detrás de cada video Y a todo esto es muy importante resaltar con 5 resaltadores diferentes antes de que nos metamos en el tema que los medios oficiales son a por mayores más relevantes y tienen más peso que cualquier cosa que se encuentre por los medios no oficiales que pueden dar terreno a fallas en traducciones e interpretación de conceptos por parte de los fans que manejen dichos medios no oficiales Y habiendo dicho eso, esto es por lo que los medios no oficiales tienen tanto peso hasta el día de hoy en la construcción de información y entendimiento de esta parte de los fans curiosos y es porque los medios oficiales se encuentran todos en japonés con mínimas y muy pequeñas traducciones al inglés en algunos casos Y hablando de los medios oficiales online, ¿cuáles son estos? Antes de que nos metamos, necesito hacer un repaso de historia que va a ser breve para no aburrirlos, les prometo Hasta hace unos años atrás, Digimon tenía dos páginas principales Una era Digimon Channel y la otra era Digimon.net Para trackear estas páginas me metí en tres páginas diferentes para medir el guardado de entradas de estas y sus respectivos registros de dominio, cuyos datos se encuentran en la descripción de este video y en base a los resultados de estas fuentes podemos encontrar que la página Digimon Channel fue registrada el 31 de enero de 1996 y con unas primeras entradas estimadas en el año 1998 Y la página Digimon.net encuentra su registro el 28 de octubre de 1997 y sus primeros movimientos alrededor del año 2000 Como no también me parece curioso el registro particular de Digimon Channel en enero de 1996 Casi un año antes de que los primeros Viped Digital Monster abrieran paso a la franquicia como un todo Esto podría hacernos especular, cuidado mi palabra, especular Que Digital Monster no es un spin-off de Tamagotchi como muchas personas al día de hoy resaltan sino que quizás ambas franquicias iniciaron en paralelo con la diferencia de que Tamagotchi fue solamente el terreno de testeo en el mercado de la idea de mascotas virtuales para luego tener el suelo más seguro para salir con todo con Digimon Aunque como resalté, esta es una curiosidad y especulación Ah, y como easter egg, la url de Digimon Channel forma parte de una de las cadenas de datos de Seed Milleniamon en su carta del Hyper Colosseum Nada, algo lindo que destacar de esa época Volviendo al tema de las páginas oficiales, desde su lanzamiento parecía que cada una cumplía propósitos diferentes de cara al público Pareciera que mientras que Digimon Channel hablaba sobre eventos D1 a desarrollarse y curiosidades e información sobre el lore de la franquicia Digimon.net en un principio se dedicó principalmente a la discusión y venta de productos Sin embargo, parece que a medida avanzaron los años, estas funcionalidades no actuaron de forma exclusiva sino que fueron desdibujándose entre ellas Por lo que entre finales del año 2009 y los años consiguientes se decidió hacer una migración de Digimon Channel a Digimon.net Aunque las fechas no son del todo precisas, sí sabemos que en el año 2016 Digimon Channel ya ofreció un display en su página principal donde disculpa a sus navegantes y avisa que el sitio ya había cerrado y que ahora se encontraba todo en Digimon.net Digimon.net desde entonces y hasta hoy se volvió el portal central y principal para tratar temas de la franquicia y nucleando en este portal todo lo que ambos trabajaban desde curiosidades de lore, promoción de productos, noticias de eventos y una de las cosas más importantes de las cuales muchos sitios se apoyan como fuente de información oficial la Digimon Enciclopedia o también popularmente llamada Digimon Reference Book Con el advenimiento y crecimiento de las redes sociales que trajo la segunda década al nuevo milenio Digimon también creó portales para anuncios, celebraciones de aniversarios, noticias y difusión de diferentes cosas del abanico que comprenden los medios de Digimon como juguetes, biped, productos y eventos varios Cuatro de los más populares al día de hoy son los Twitter oficiales de Digimon arroba DigimonWeb-net y arroba Digimon-TV y el canal de YouTube de Toy Animation para cosas relacionadas a las animaciones y de Bandai donde se transmiten por lo general spots de productos de Digimon o trailers promocionales así también como la sección de Digimon News Navigation la cual es llamada también popularmente DigiNavi donde por lo general se hace un recorrido de varias novedades de productos, series, juegos y juguetes como quizá hayan deducido el Twitter de Digimon TV y el canal de YouTube de Toy están orientados a OVAS y series del momento que ahora el día de hoy es Ghost Game y el Twitter DigimonWeb-net y el canal de Bandai están más centrados a productos y lore aunque esto no es nada estricto y son funciones principales de estos medios a grandes rasgos por lo menos al día de la realización de este video Ah, cabe aclarar que resalté esas cuentas en redes sociales por sobre otras por su contenido informativo pero también Digimon tiene una página oficial de Facebook e incluso un Twitter extra dedicado al recientemente popularizado Digimon Card Game y para finalizar este es el primer video de una mini serie que estoy haciendo sobre cómo aprender sobre Digimon los cuales van a ser videos cortos así lleguen a más gente que los videos más largos y elaborados que solemos trabajar aquí en el próximo video vamos a trabajar sobre la otra cara de la moneda y la más importante por la que muchas personas en occidente hoy aprenden sobre Digimon los medios no oficiales Quiero agradecer antes de irme a los Patreons del canal que hacen posible que este siga en pie y que pueda aspirar a proyectos más grandes a futuro cuyos nombres van a ver en pantalla y también voy a leer El maravilloso Colores Ajenos, El Paladín, primer Patreon del canal y El Heraldo de la Buena Fortuna, Octa Project quienes también con el valor de un dólar al mes pudieron acceder a este video antes y tuvieron sus nombres en este mis más profundas y sinceras gratitudes chicos Por último si les gustó este video todo like, todo comentario ayudan a que más gente lo vea y aún mejor compartirlo sería una ayuda impagable Si no conocías este canal te invito a suscribirte para más contenido de Digimon visto de una perspectiva diferente y sin más que concluir nos vemos en la próxima con más y más videos ¡Gracias!